Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo sobre SEO, soy Josep de Olufeo, ahora me pongo bien, consultor SEO, y en el vídeo de hoy hablaremos sobre qué es el crawl badge, ¿de acuerdo? Ahora empezaré a sacar un listado de vídeos un poco más teóricos a nivel de SEO, y sobre todo de SEO técnico, enfocados no tanto a tratar la teoría, a enseñaros un PowerPoint, sino a explicaros con ejemplos prácticos cómo o qué es el tema en concreto, en este caso el crawl badge, y con ejemplos, ¿de acuerdo? Lo digo en este vídeo porque a partir de los siguientes vídeos que sean así más teóricos, como diccionario SEO, por decir algo, no tenga que hacer esta introducción, ¿vale? Y también me lo hago como un recordatorio. Entonces, vamos al día. Hoy hablaremos sobre qué es el crawl badge, siempre estos vídeos irán relacionados a un artículo del blog, ¿de acuerdo? Y documentados con información oficial de Google, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es esta, ¿no? De que yo os explicaré, pues, en base de mi experiencia, cómo tratarlo, cómo aplicarlo a nivel SEO en un proyecto real, ¿de acuerdo? Toda la teoría, si queréis ir al detalle y sois tan frikis como yo, pues aquí tenéis la documentación propia de Google o de entidades que yo considero que son creíbles, ¿de acuerdo? Y así ya nos dejamos de tantas hostias, así de claro, y de tantos gurús, y vamos al dato y a lo que viene a ser información verídica, ¿vale? Si yo creo o yo pienso, etcétera. Por lo tanto, habiendo sido bastante claros, espera que esto aquí no me gusta, los artículos a nivel teóricos serán así, ¿no? ¿Qué es? Esto al final es del H1 para ir a negocio en mi propio blog, qué es, el por qué es importante para el SEO, ¿de acuerdo? Y cómo, y cómo, o sea, ya que obviamente le damos una importancia, cómo se optimiza para una web, ¿vale? Pues vamos al lío. El crawl badge, ¿qué es? Muy, muy sencillo. El crawl badge, al final, en nuestro idioma, en castellano, es el presupuesto de rastreo que Google dedica a nuestra web, ¿de acuerdo? Partiendo de que Google entendéis que hace el rastreo de nuestra web, lo procesa todos estos datos, los almacena, ¿de acuerdo? Después, valora si los indexa o no y obviamente dentro de esta valoración o este periodo de indexación hay dos factores de ranking que determinan en qué posición va a aparecer una URL, ¿de acuerdo? Os recomiendo, si os interesa todo este tema de SEO técnico, ir al canal de YouTube de Ikawe, Iñaki Huerta. Hablo sobre este tema y lo hace de puta madre, así de claro. Bueno, por lo tanto, habiendo dejado este dato aparte, muy simple, ¿no? Hemos explicado qué es, ¿de acuerdo? Es el presupuesto de rastreo, es decir, el tiempo que dedica Googlebot y los semejantes a detectar nuestra web y a rastrearla toda. Por lo tanto, estamos en la primera fase, por no decir en la base, ¿de acuerdo? De que Googlebot detecte nuestra web. Partiendo de aquí, ya de que ahora sabemos qué es el crawl budget, ahora seguramente ya tengáis como unos indicativos de decir por qué es importante, ¿no? Pues muy obvio, es decir, es muy importante porque si nuestro presupuesto de rastreo, crawl budget, es bajo, que ahora veremos cómo, podemos tener problemas de, ya no de indexación, sino de rastreo. Es decir, que nuestra web no aparezca en Google. Y aquí voy a hacer un matiz. Siempre se dice que, ¿por qué es importante el crawl budget? Se dice que es para webs más grandes de 50.000 URLs. Por la misma razón, porque Googlebot necesita un proceso, ¿de acuerdo? Para rastrear toda la web, ¿vale? Pero también soy partidario de que el crawl budget, por casos prácticos, es importante también tenerlo en cuenta para todas las webs. ¿Por qué? Porque si nuestra web está hecha casi gran parte en JavaScript, que es un tipo de código que le cuesta renderizar a Google, dejaré aquí un enlace, ¿de acuerdo? Al artículo. Me lo pongo aquí, artículo, artículo sobre JS y SEO. ¿Vale? El cual, a Googlebot le cuesta renderizar. Por lo tanto, es una problemática a nivel de renderizado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y obviamente, si nos vamos a la casuística real, donde se encuentran principalmente estos problemas, son en los e-commerce o en medios de, como periódico, revista, etc. Por lo tanto, si tenéis un e-commerce o tenéis un periódico o una revista con miles y miles de URLs, ¿de acuerdo? Este factor es fundamental que lo tengáis en cuenta. Ya no incluso para su renderizado, sino para que vuestras URLs de negocio se visiten de forma recurrente por el bot. ¿De acuerdo? Para, como consecuencia, estar bien posicionados. Por lo tanto, ahora que sabemos ahora qué es y por qué es importante, si no os gusta que os lo haga así y queréis que haga las explicaciones con PowerPoints, me lo decís, ¿de acuerdo? Pero creo que aquí quedarán las ideas muy resumidas y después siempre podéis venir aquí al artículo y tener toda la información. ¿Vale? Para hacerlo más fácil. Después, ¿cómo se puede optimizar el mismo? Vale, para optimizarlo, ¿de acuerdo? Necesitamos primero datos, ¿de acuerdo? Sin datos no sabemos cómo estamos. Con lo cual, lo que suele ir muy bien, ¿de acuerdo? Es ir a Google Search Console, ¿de acuerdo? Al Search Console de toda la vida. Vamos a herramientas de informes antiguos, ¿de acuerdo? Que aquí, a estadísticas de rastreo. Y lo tengo aquí. Entonces, se nos abrirá esta presentación. Aquí ya tenemos el dato, ¿de acuerdo? De forma diaria, que es un dato que tenemos que tener en cuenta para valorar cada cuánto viene el bot, ¿de acuerdo? Que obviamente, en este caso, pues yo tengo datos desde el 13 de noviembre de este año, ¿de acuerdo? Donde el bot rastreó 653 URLs. Aquí ya tengo el dato. Entonces, teniendo este dato, lo que tengo que tener en cuenta es que, vale, Googlebot me está rastreando actualmente estas páginas. Con lo cual, tengo que determinar cuántas páginas de negocio tengo, ¿de acuerdo? Si mis páginas de negocio, digamos, en este caso son artículos de blog, porque es un blog informativo, está por debajo de 653, que es así, ya puedo estar más tranquilo. No es que, no puedo estar tranquilo, puedo estar más tranquilo. Para determinar si todas las URLs se están rastreando cada día, ¿qué es lo que necesitas hacer? Y una de las nuevas prácticas es analizar los logs. Es decir, que haré un vídeo sobre esto, pero lo voy a introducir. El analysis logs consiste en ver cómo Googlebot entra en nuestra web, hace peticiones a nuestro servidor. Ni más ni menos. Entonces, ahora veréis aquí otras gráficas y ahora miráis, ¿qué es esto? Pues, básicamente, esto es de Log File Analyzer, de Streaming Frog, ¿de acuerdo? Y, básicamente, se utiliza para hacer este análisis, para, cogemos el archivo, lo haré en un vídeo, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Y lo dejamos aquí los datos y nos ayuda a visualizar los datos. Entonces, yo he puesto que para mi blog personal, ¿de acuerdo? Vamos a analizar, en un día normal, cómo entra Googlebot. ¿Vale? Esto era el 2 de octubre, ¿de acuerdo? Y aquí puedo ver el overview, ¿de acuerdo? Donde el... Bueno, perdón. Estamos viendo todos los bots. Aquí lo que queremos ver es al Googlebot. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que Googlebot en un día, para mí, mi blog, encontró 73 URLs, ¿de acuerdo? El total de eventos, que son las peticiones. Porque, dentro de un mismo día, Googlebot puede hacer varias peticiones en un nuevo URL. Por eso, a veces, vemos incluso muchas más peticiones de las páginas que tenemos. Porque se duplican, ¿de acuerdo? Y, por eso, es importante hacer análisis de logs. Porque nos da el dato real sobre esto, ¿de acuerdo? El problema de esto es que es muy subjetivo. Porque aquí puede estar rastreando páginas in content, páginas de filtrados, páginas de las cuales hacemos disalud con RobExDxt. Y, ahora, iremos como que esto es más un tema de optimización. Ahora, estamos cogiendo el dato, ¿vale? Con estos datos, verificamos, y ahora lo veréis, que se están rastreando las URLs concretas. Y, aquí lo vemos. Mira, por ejemplo, aquí ya podemos ver un factor que no debería o se podría optimizar, ¿de acuerdo? Que vemos que, si yo lo ordeno de mayor a menor número de eventos en un solo día por Googlebot, ¿de acuerdo? Vemos que la URL que tiene más eventos, es decir, que Googlebot ha pedido más, es una URL con un 301, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos, pues, una posible optimización, ¿vale? Y, aquí nos salen todos los eventos y la hora. Y, aquí tenemos la IP, que aquí, Yaki Huerta ya nos dice que, cuidadito con esto, porque hay algunos bots que se hacen pasar por Google. Y, una de las formas de detectarlo es por el host, por la IP, ¿vale? Y, aquí lo que veo, básicamente, mira, haciendo un caso práctico, es esto, ¿no? Que para mi web, me está haciendo la petición a esta URL, cuando la dirección, ahora no me acuerdo dónde está haciendo la redirección. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, entonces, si yo voy aquí, Google, el bot, me pide esta URL, y ahora, ¿por qué no me lo hace? ¡Vis! Vale. No me ha hecho la redirección. Esto es curioso, esto lo tendré que analizar. A ver si saco las W dobles. W dobles. Vale. Lo que está haciendo, es que W dobles... Vale. Vale. Pues, me ha hecho la redirección sin W dobles. Entonces, esto... Es curioso. Lo tendré que mirar con tiempo, pero el tema es que no puede ser que la URL que tenga más eventos tenga un código 301. Y ahora yo aprovecho para explicaros el por qué. Básicamente, porque estamos haciendo, en teoría, o la teórica nos dice que Google Bot tarda un... Estamos haciendo que invierta más tiempo en este proceso, ¿de acuerdo? Porque, al final, el bot va saltando de URL en URL, y nos encontramos con esto. Si vamos a Events, lo podemos ordenar, por ejemplo, desde la zoz. Y aquí vemos todos los eventos como va saltando Google Bot, ¿vale? Esto es el día 2, a las 7 de la tarde. Pues empezamos por el día 2, a las 12, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí vamos viendo cómo salta. Pum, pum. Aquí tarda... De aquí a aquí tarda un tiempo. Y lo vemos. ¿Vale? Entonces, de aquí a aquí va otro. Vemos que tiene un 304. De aquí, de aquí va aquí. Aquí, salta aquí. ¿Veis que hay diferencia de segundos? ¿Vale? Aquí pasan algunos minutos. Después también sería ver... Que sea el... ¿Veis que cambia? Algunos bots. A ver que aquí 45, es el 45. Y el 45, este, que es el mismo bot. Después aquí hay otro lapsus porque cambia. Es otro bot que nos viene a visitar, ¿lo veis? Este es el 45. Y otra vez el 45. Después cambia, es el 49. Y amarra... Bueno, no sé qué está pasando. Entonces, esto es el caso práctico de lo que nosotros tenemos que deducir. De que está haciendo Googlebot. ¿Ves? Vemos que Googlebot aquí ha venido con dos rastreadores con el mismo. ¿De acuerdo? Es curioso, ¿eh? Pero esto es lo que mola de los bots. Porque vamos a ver cómo se comporta Googlebot. Y esto es la realidad, ¿de acuerdo? Y después a partir de aquí podemos sacar conclusiones. ¿Vale? Con lo cual, vamos otra vez a este análisis de URLs. URLs, que estoy corriendo mucho tiempo aquí. Y al final lo que os quería explicar es que es el crossbatch. Pero analizando los logs, vamos a buscar el dato de cómo mejorarlo. ¿Vale? Entonces, si number of events lo ponemos de mayor a menor. Lo que estoy viendo es que la que me está cogiendo más después de la home es esta que es, creo, de profundidad de rastreo. ¿De acuerdo? Que es un artículo de blog. El sitemap, como es lógico. Ventas, proceso comercial. Otro artículo de blog. Consultor Girona. Esta es mi landing de negocio, ¿de acuerdo? Para posicionar para ser en Girona. O consultor ser en Girona. Creación de marca AIDA. Otro artículo de blog. Creación de caso práctico. Que después esto se asemeja mucho a las URLs que están mejor posicionadas también. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos metodología de creación de marca. Prisma de identidad de marca. ¿Eso está mal? ¿Cácter? O sea, creo que no es así. Bueno, estrategia de precios, etc. ¿De acuerdo? Entonces ya veo que me está... Me mola porque me está cogiendo todos los artículos del blog. No veo ninguna... Aquí está el robots.txt, el amigo. Que esto hablaremos ahora de esto. Pero veo que no hay ningún filtro. ¿Vale? Me gustaría encontrar alguna URL que sea esto. Por ejemplo, no me mola que me lo pida. Es un 301. Es una fecha que la tengo en Noindex. Y me la está pidiendo. Entonces, trabajaré. Miraré dónde saca esta... Es una fecha. Realmente es de algún artículo del blog. Para esconderla a los ojos de Google. Porque no creo que pierda tiempo aquí. Me ha jodido con esto. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Contacto. Bueno, ya lo veis. Quiero un ejemplo claro. Esto es un ejemplo bastante claro de... De Disalo que teníamos que hacer en robots.txt. Porque es sin content. Pero proyectos, por ejemplo. Esta tengo que eliminar. ¿De acuerdo? Y me va muy bien porque de esta forma... Probablemente esto lo he trasladado a un backlog. Y esto, por ejemplo, pondré Noindex. ¿De acuerdo? Porque no lo quiero indexar. Porque ya tengo otra... Bueno, porque no está cubriendo ninguna intención de búsqueda. Entonces, pondré Noindex. E incluso me lo voy a cargar. Después, todo este dvp-content... Cache-optimize. Debería ver si lo puedo poner en Disalo. Y aquí ya me empiezan a salir páginas que Google pierde tiempo. ¿De acuerdo? Ha perdido dos eventos. Y esto seguramente es lo mismo. En Disalo, Disalo... Esto también lo tendré que poner en Disalo. Porque ya lo tengo en Noindex. Por lo tanto... Vale, pero aquí... Mira, mirad. ¿Ves cómo vais... Voy haciendo la reflexión. Aquí ya tengo en 301. ¿Vale? Pero puede que me interese... Que admin se ha hecho de un bufeo... Porque es un tema de autoridad mi web. Y ponerme como autor. ¿De acuerdo? Para que mis artículos tengan como más veracidad. Porque eso... Al ser consultor SEO, pues hablo de... Sobre SEO, ¿no? Pero bueno. Esta es la reflexión. Y aquí veo que incluso hay... Me está cogiendo 300. Entonces tengo que localizar esas 301. ¿Vale? Por ejemplo, podría hacer... Va, esto me vale coña. Pues, por ejemplo, este de feed... Esto debería estar bloqueado por el... Bueno, claro. Lo hice hace poco. Bloqueé todas las páginas de feed. ¿De acuerdo? Que estaban andando con 304. Y aquí tengo artículos de marketing y ventas. Tendré que localizar... Porque esta sí que no la tengo localizada. Los enlaces entrantes de esta URL. ¿Vale? ¿Y esto cómo lo haría? Pues me lo llevaría a Screaming Frog. Pondría esta URL. Y miraría los enlaces entrantes. ¿Vale? Vale. No pierdo más tiempo aquí porque es que lo puedo tirar todo el día. Entonces, habiendo analizado los logs. ¿De acuerdo? Toda esta información os la dejaré documentada. ¿De acuerdo? Tendréis aquí. El Google Watch desde el punto de vista de Google. Descubrir tal documento sin descar. Que es un error. Que nos encontramos. A ver si lo... Aquí. Básicamente es el error que ya nos dice. Que esto no tenemos en Search Console. ¿Vale? Que Google ha encontrado la página pero todavía no ha rastreado. Porque posiblemente en el momento de hacerlo el sitio web estaba sobrecargado. Así que ha tenido que aplazar el rastreo. Esto ya nos da indicios de que tenemos una problemática de crawl budget. Si el error que nos encontramos aquí en el Search Console. ¿De acuerdo? Que básicamente iríamos a cobertura. Yo no enseño los datos de esta web. No tengo ningún problema. A ver. Página alternativa excluida. Descubrirte actualmente sin indexar. Mira, de coña. Solo me ha encontrado una. Entonces, esta URL que está en cuanto para niños. Que es un artículo que hace poco le hicimos. Hace dos semanas. No me lo está rastreando. Entonces, puede ser o que no tenga el zado interno. O que... Bueno, tendré que revisar. Pero, aquí me puede dar indicios. De que la ha detectado. Pero no la ha renderizado. Entonces, puede que tenga aquí un problema de crawl budget. Y ahora vamos a ver cómo se optimiza. ¿De acuerdo? Mira. Este ejemplo me ha ido de coña. Con lo cual. ¿Cómo trabajamos el crawl budget? ¿Cómo lo mejoramos? ¿De acuerdo? Pues analizando logs. Como hemos visto. Mejorando, obviamente. Y analizando el page speed de la página. ¿De acuerdo? El tiempo de carga. Esto básicamente se traduce en page speed. O city metrics. ¿De acuerdo? Que son herramientas para ver cómo se renderiza nuestra web. Y cuánto tarda. Y después trae a trabajar los siguientes campos. Como optimizaremos el robots.txt. ¿De acuerdo? Que aquí ya os dejaré enlazado el documento. Y hago dos cosas en uno. Bueno, aprovecho que hago el vídeo. Robot. Bueno, veo que ahora. Mira, por joderme. No se le carga. Link sculpting. Que básicamente es trabajar el lanzado interno. Porque al final Googlebot. Como habéis visto. Va saltando de enlace, enlace. ¿De acuerdo? Va saltando. Entonces, como más fácil. Le dejamos este salto. Mejor. También aquí hay un tema de. Y esto es así. Autoridad de la web. Porque a más autoridad de la web. Pues más tiempo estará en. Nos va a dedicar. El crawl de. ¿De acuerdo? De nuestras páginas de negocio. Es decir. El tema de lo que decíamos. ¿No? Que Googlebot normalmente. Hemos visto que entra más en la home. Y desde aquí va pasando todo el page rank. ¿De acuerdo? Aquí también hay temáticas de link juice. Y todos estos. Menos link sculpting. Que tengo que hacer un artículo sobre esto. Os enlazaré a los artículos. Status codes. Lo que hemos visto. Que den códigos 200. O tengan 301. 404. Si no. Si no estáis entrando en nada. En el que hablo. Os recomiendo ir a. A. Como todas estas cosas que voy diciendo. Os las apuntáis. Y lo vais a ver a YouTube. ¿De acuerdo? Espero que el día de mañana. Pues os puedo ya directamente. Enlazar en mi canal. Los diferentes vídeos. Son estos temas más sencillos. Pero. Bueno. Poco a poco. Los status codes. Que os estaba comentando. Autoridad de la web. Y obviamente. Con estos factores. Ya trabajaríamos. El hecho de que. Googlebot no tarde. Vaya como un rayo. Para analizar nuestra web. Y obviamente después también. Pues. Los códigos. De estructura de nuestra web. No sea con JS. Que estén en HTML. Etcétera. Pues ya no hablamos ni de Ajax. Ni de Flash. Con lo cual. Ya hemos explicado. Qué es el cloud budget. ¿De acuerdo? Hemos explicado. Por qué es importante. Para qué tipo de web. Es importante. ¿De acuerdo? Sobre todo. Foco en e-commerce. Y en SEO. Para medios. Como la Vanguardia. El periódico. Astros. Estas clubs. Con miles y miles de URLs. ¿Cómo se puede optimizar? Es decir. ¿Cómo analizamos? Es decir. ¿Dónde vamos a buscar el dato? Como siempre. Necesitamos un dato. Para trabajar de forma objetiva. Obviamente. Después. Qué factores también. A nivel de datos. Sacamos a nivel de PageSpeed. Y CityMetrics. Y otras herramientas. Que al final es el VPO. Y ahora más. Ahora me he acordado. Los core. Core. Web. Y tal. Tendré que hacer un artículo de esto. Porque todo. No lo está haciendo. Entonces. Si no me voy a quedar atrás. Y. Y básicamente. También. Pues hablar de. Pues. Qué herramientas. O. Qué conceptos. Tenemos que tener en cuenta. A la hora de mejorar el. O mejoramos. Que al final. El objetivo de mejorar. Es que. Googlebot. No pierda tiempo. En saltar de página en página. ¿De acuerdo? No tiene más. Y que nuestras páginas de negocio. Las encuentre de forma. De forma fácil. Y que sean las que tengan más eventos. En un mismo día. ¿Vale? Y obviamente sacar toda la basura. ¿Vale? Todo lo que hemos visto. Fechas. Todo lo que sea. Que no queramos indexar. Y que Google no queremos que pierda tiempo. En el. Disallow. De robots. Xt. ¿Vale? Que robots. Xt. Ya para. Veo que. Llego 20 minutos. Pues ya he pasado los 10. Lo siento mucho. Básicamente. Es este documento. ¿Vale? Así. Os lo dejo visto. ¿Vale? Ya que lo tengo. Y esto de feed. Ya. Empiezo a sospechar. Que está mal implementado. Y que tengo que poner. Otra. Para. Un otro parámetro. ¿Vale? De acuerdo. Pues. Esto sería todo. Lo de siempre. Sí. Me voy a poner aquí. Feedback. Dudas. ¿Cómo queréis que haga estos tipos de vídeos. Más teóricos. Y llevados a la práctica. Me lo decís. ¿De acuerdo? Es decir. Yo necesito que vosotros me digáis. ¿Cómo preferís los vídeos? Para de esta forma. Pues yo seguir mejorando. ¿De acuerdo? Y. Y lo de siempre. Cualquier duda. Sobre este tema. En los comentarios. De. De YouTube. Me enviáis un correo. Como queráis. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado el vídeo. Agradeceros vuestro tiempo. Y nada. Darle like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.